hola chicas y chicos y bienvenidos a otro juego de mindfulness con el programa inhala me alegro mucho veros por aquí de nuevo pues hoy estoy en un lugar muy especial escuchad ¿sabéis dónde estoy? bueno estoy en la playa que me he venido para Portugal para pasar unos días de relax y aquí estamos de vacaciones de verano entonces he pensado que podría pensar en algunos juegos de mindfulness de atención plena para que vosotros pudierais jugar cuando os vais a la playa vosotros o cuando os vais a la piscina o al parque o al bosque o a la montaña bueno pues si vosotros tenéis en casa o en vuestra bolsa de la playa unas palas y una pelota vais a poder jugar a los dos juegos que os voy a mostrar hoy para el primer juego lo que vamos a hacer es si os fijáis en vuestra pala a lo mejor tenéis un círculo como la mía o a lo mejor tenéis algún otro dibujo bueno pues yo voy a poner la pelota dentro del círculo y voy a mover la pala y voy a intentar que no salga la pelota del círculo ¿vale? a ver si soy capaz vamos a jugar otra vez recordad que si sale la pelota no pasa nada la recogemos y empezamos de nuevo vale pues para el juego número 2 lo que vamos a hacer es algo que estoy segura que ya habéis hecho millones de veces pero hoy lo vamos a hacer como un juego de mindfulness ¿vale? simplemente vamos a ver cuántas veces podemos botar la pelota en nuestra raqueta o en nuestra pala muy pocas veces voy a intentar de nuevo he contado como 20 veces bueno chicos pues ya está esos son los dos juegos que os propongo para jugar cuando os vais a la playa o a donde sea en donde podéis jugar con las palas incluso en vuestra casa en vuestro jardín si tenéis y si no en el salón también de vuestra casa que no pasa nada si no os vais a la playa bueno chicos pues espero veros por aquí muy pronto para seguir jugando a más juegos de mindfulness con el programa Inhala os mando como siempre hago un abrazo muy fuerte y un besito también hasta la próxima un abrazo un abrazo